Cambiamos de región, nos vamos a la región de Narín. La ruta es muy guapa y accesible para cualquier vehículo. ¡Anda mira qué puente! Pues es de madera, ¿eh? Se ha llovido mucho, nunca sabes al final cómo va a estar una ruta. Como llueva, aquí se lía. Tiene todo el color este rojo, supongo que por eso se llaman Red Hills. En el episodio anterior nos adentramos en un valle de Kirguistán abandonado en busca de los 7.000, pero un cúmulo de factores hizo imposible llegar. Decidimos darnos la vuelta y volver al campo base en el lago Issykul. Muy buenos días, familia. ¡Oh, qué sitio más majo! Pero antes, menos mal que ayer bajamos del puerto. Porque esta mañana nos hemos levantado con la cota de nieve más baja y todo nevado. Y hacia arriba tenía una pinta de haber caído una gorda. Y nada, después de eso, mira dónde nos hemos venido. Mira qué locura, por favor, qué tranquilidad. Es que no se oye nada. ¿Por qué no hay ruidos? Súper tranquilo. Ya al fondo tenemos las montañas. Y es más o menos donde estuvimos. Y hemos venido aquí. Madre mía, qué bien. Sin duda, después de haber recorrido todo el lago de oeste a este, y habiendo visto varios puntos, al final nos quedamos con este como el mejor spot de todo el lago Issykul. Hoy es domingo y es que no hay nadie. Mira, estamos completamente solos. Esto es enorme. Bueno, y como veis, aprovechamos estos momentos de sol, de buen tiempo y de descanso, para lavar ropa. Tenemos ya todo listo para las siguientes aventuras. Así que poquita cosa. Vamos a estar aquí un día, dos, tres. Lo que el cuerpo pida, porque la verdad es que se está súper bien. Solo apetece estar aquí descansando, reconectando, cargando pilas. Y después de esto, volveremos a cruzar el lago Issykul hacia el oeste completamente y cambiaremos de región. Entonces empezarán nuevas rutas. ¿Estás preparada para lo que tiene que venir? Nos vemos en unos días. Muy buenos días, familia. Qué sitiazo. Nos vamos porque tenemos cosas que hacer y hay que visitar el país, que el tiempo corre. Claro. Pero nos hubiésemos estado más días, seguro. Cambiamos de región, nos vamos a la región de Narín. Ahora estamos en la región de Issykul. Y bueno, a ver qué nos depara. Todo dependerá del tiempo. Sí, el tiempo no pinta muy muy bien, pero bueno, veremos. Hoy día de conducción. Tenemos fácilmente cinco horas para llegar al principio, porque claro, es que estamos totalmente al este de esta zona. Compra, agua... O sea, hoy es día de... Día de tareas. Así que venga, os conectamos en un ratico. Venga, familia, pues ya hemos entrado en la región de Narín. Exactamente, estamos en el pueblo de Saripulac. Y vamos a hacer una ruta off-road, así que va a dar una vuelta bastante grande. En teoría no tiene por qué haber dificultad en esta zona. A ver, la verdad que esta ruta no está teniendo mucha cosa. A ver. Es que ya nos hemos acostumbrado a cosas impactantes, entonces claro. Claro, si la comparo con otras rutas de Kini-Stand, pues es un poco meh. Pero la ruta es muy guapa realmente y accesible para cualquier vehículo. Eso sí. A ver qué tal el otro lado del valle, porque creo que tiene más vegetación y tal, y creo que va a ser un poquito más alpino y más mag. Olé, pues mirad, después del puerto, mirad que altiplano más enorme. Estamos a 3.030 metros. Muy buenos días, familia. Pues aquí es donde hemos dormido. En este altiplano a 3.000 metros, muy fresquitos. Y... Y... Y todo. Sí. Continuamos la ruta de ayer. Y en vez de haber ido hacia Narín, pues por carretera principal, hemos dado un rodeo de 200 kilómetros por lo menos. Debo probar. Pues mirad, ya estamos en cota 2.500 y ha aparecido la vegetación. Vamos a tener un poquito de bosque. Ya es paisaje alpino. Más majo ya, eh. Que al final tanta roca, tanta piedra, tanta altura cansa porque el paisaje es más o menos parecido. Anda, mira qué puente. Pues es de madera, eh. Esto tiene pinta de aguantar camiones, tío. No me jodas. Sí, además me pone... Yo creo que sí tiene pinta esto. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¡Gracias! Venga familia, pues acabamos de llegar a Narin y la idea era hacer compra y continuar, pero es que al final llevamos todo el día conociendo otra vez, entonces vamos a descansar porque es que estamos muy cansados, así que vamos a un spot de aquí de Overlander en este mismo pueblo y mañana ya pues hacemos la compra y continuamos ruta porque se vienen muchos días de furgo. Y ojo que estamos a 2.000 metros pero como no hay como montaña en el pueblo le pega el sol y hace calor. Lo dice mientras va vestida con sudadera. ¡Qué calor que hace! 22 grados, madre. Muy buenos días familia, ¿qué pasa? Mirad, estamos en pleno centro de Narin, es el pueblo-ciudad más principal de esta zona, de esta región. Y nada, hemos venido a hacer un poquito de compra de comida, una sandía enorme, vamos a buscar un río para meterla y que se ponga fresquita. Porque en la nevera no nos cabe. Y mientras pues un poquito de pan recién hecho, en horno tandoori. ¡Comísimo! Increíble, ¿eh? Que tiene ajo, el pan o cebolla. ¿Qué decía yo que sabía? No, yo estaba pensando saber algo. Y hoy una rutita off-road también, si todo va bien, por unos cañones. Venga familia, pues acabamos de entrar en la pista. Aquí más o menos a 20 y pico kilómetros de Narin. Hay como una especie de cañón que se llama la Red Cliff. Red Hills. Ah, Red Hills. Sí. Pero bueno, es un caminito que en teoría la dificultad es media. No tiene en teoría mucha dificultad. Pero bueno, como veis ha llovido mucho. Los ríos, bueno, todos los caminos te portan agua. Así que nunca sabes al final cómo va a estar una ruta. Son 30 kilómetros de ruta off-road y volveremos a llegar a Narin. O sea, ha sido como venir a posta para coger este camino y llegar a Narin. Es pleno mediodía, acabamos de comer. En pleno julio, o sea, haría un calor que flipas. Pero gracias a que estamos en Kirguistán, en el exterior solo hay 25 graditos. No se puede estar mejor. Oh, qué bien, eh, Kirguistán. O sea, si alguien se lo plantea y no sabe dónde pasar un verano, que se pille la visa de tres meses y que esté todo el verano en Kirguistán. Porque de momento es que es perfecto, tío. Oye, pues bastante majo, eh, la zona. Tiene todo el color este rojo, que supongo que por eso se llaman Red Hills. Muy curioso, sí que parece desierto, eh, todo. De verdad que en nada, eh, Kirguistán en 30 o 50 kilómetros cambia todo el paisaje. Oh, Lucifer. Isn't you running bad? Are you satisfied? Are you searching for the light? Oh, oh, oh. Bye, 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 bye. And I can't help but then why. Are you all so tired? Are you driving in the night? Are you driving in the night? Oh, 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 oh. Losing blood. Is it dinner for the night? Oh, oh, oh. Are you satisfied? Are you searching for the light? Look at the light. Oh, oh. Bye, 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 bye. And I can't help but then why. Are you watching for the night? Are you driving in the night? Qué zona más curiosa, macho, o sea, muy bonita. El camino está seco y está muy bien, pero tiene marcas de que como llueva, aquí se lía. Viste todo esto de aquí, tiene una pintica de que como esté mojado, jajaja, se lía gordita. Yo creo que es típica arcilla roja. Bueno, de vez en cuando se va pasando algún riachulillo como este, pero... Por esta zona tiene que no haber llovido mucho, por lo que ni siquiera baja agua. Pero sí que es verdad que la pista tan fácil que había antes, ya no es tan 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 fácil. Ahora ya se necesita un poquito de altura. Hemos leído que la propia ruta tenía zonas como un poquito más difíciles o menos, según lo que tú quisieras coger. Esta parte ya parece más montaña, eh. Está poniendo negro, eh. Aquí está poniendo negro. Es decir, tú, no es tan fácil. No te gustan, de fumar. No te gustan, de fumar. O de fútiles, te gustan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.